En una de las aldeas, Jesús conoció a un hombre que tenía una lepra muy avanzada. Cuando el hombre vio a Jesús, se inclinó rostro en tierra y le suplicó que lo sanara. Señor, si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero. Queda sano. Al instante, la lepra desapareció. Entonces Jesús le dio instrucciones de que no dijera a nadie lo que había sucedido. Le dijo, Preséntate ante el sacerdote y deja que te examine. Lleva contigo la ofrenda que exige la ley de Moisés a los que son sanados de lepra. Esto será un testimonio público de que has quedado limpio. Sin embargo, a pesar de las instrucciones de Jesús, la noticia de su poder corrió aún más y grandes multitudes llegaron para escucharlo predicar y ser sanados de sus enfermedades. Así que Jesús, muchas veces, se alejaba al desierto para orar. Jesús entró de nuevo en la sinagoga y vio a un hombre que tenía una mano deforme. Como era el día de descanso, los enemigos de Jesús lo vigilaban de cerca. Si sanaba la mano del hombre, tenían pensado acusarlo por trabajar en el día de descanso. Jesús le dijo al hombre con la mano deforme, Ven y ponte de pie frente a todos. Luego se dirigió a sus acusadores y les preguntó, ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso? ¿O es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, Profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre, Extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Jesús fue al lago con sus discípulos y una gran multitud lo siguió. La gente llegaba de toda Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea, del oriente del río Jordán y de lugares tan al norte como Tiro y Sidón. Las noticias sobre sus milagros corrían por todas partes y una enorme cantidad de personas llegó para verlo. Jesús encargó a sus discípulos que prepararan una barca para que la multitud no lo apretujara. Ese día sanó a tanta gente que todos los enfermos empujaban hacia adelante para poder tocarlo. Y cuando los que estaban poseídos por espíritus malignos lo veían, los espíritus los arrojaban al suelo frente a él y gritaban, ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero Jesús ordenó severamente a los espíritus que no revelaran quién era él. Jesús salió de Tiro y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las diez ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó a parte de la multitud para poder estar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre. Después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo, suspiró y dijo, ¡Efata! ¡Ábranse! Al instante, el hombre pudo oír perfectamente bien y se le desató la lengua de modo que hablaba con total claridad. Jesús le dijo a la multitud que no lo contaran a nadie. Pero cuanto más les pedía que no lo hicieran, tanto más hacían correr la voz. Todos quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez, Todo lo que Él hace es maravilloso. Hasta hace oír a los sordos y da la capacidad de hablar al que no puede hacerlo. Cierto día, Jesús dijo a sus discípulos, Siempre habrá tentaciones para pecar, pero qué aflicción le espera a la persona que provoca la tentación. Sería mejor que se arrojara al mar con una piedra de molino alrededor del cuello que hacer que uno de estos pequeños caiga en pecado. Así que, cuídense. Si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aún si la persona te agravia siete veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarla. Los apóstoles le dijeron al Señor, Muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol, Desarraigate y échate al mar. Y les obedecería. Cuando un sirviente vuelve de arar o de cuidar las ovejas, ¿acaso su patrón le dice, Ven y come conmigo? No. Le dirá, Prepara mi comida, ponte el delantal y sírveme mientras como. Luego puedes comer tú. ¿Y le agradece el amo al sirviente por hacer lo que se le dijo que hiciera? Por supuesto que no. De la misma manera, cuando ustedes me obedecen, deben decir, Somos siervos indignos que simplemente cumplimos con nuestro deber. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, diez leprosos se quedaron a la distancia, gritando, ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! ¡De nosotros! Jesús los miró y dijo, Vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó, ¡Alaben a Dios! Y cayó al suelo, a los pies de Jesús, y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó, ¿No sané a diez hombres? ¿Dónde están los otros nueve? ¿Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero? Y Jesús le dijo al hombre, ¡Levántate y sigue tu camino! ¡Tu fe te ha sanado!